¡Suscríbete al canal! La Junta de Gobierno local ha aprobado hoy el avance del Plan Especial de Protección y Catálogo del Albaicín y Sacromonte. En él se incluye la catalogación de parcelas, unas 3.000, los volúmenes, estado de conservación y uso de las edificaciones y las infraestructuras existentes en el barrio. Excelentes datos de previsión de ocupación hotelera para la Semana Santa en Granada. En la capital, la Federación de Hostelería estima que será del 85%. Desde el Ayuntamiento anuncian que tienen vendidas todas las Granada Cars para estos días desde hace dos semanas. En comparación con el año pasado, la venta de bonos turísticos para esta semana festiva ha aumentado un 84%. El Ayuntamiento de Granada amplía este año las propuestas dirigidas a consolidar la Semana Santa más accesible. Se incorpora en esta edición una nueva zona situada en la subida de la Plaza Mariana Pineda junto a Ganivet, con capacidad para 25 sillas de ruedas. El nuevo espacio se suma a las dos zonas ya establecidas anteriormente, una en esquina de Almona del Campillo y la otra en Ángel Ganivet. La Junta de Gobierno local celebrada esta mañana ha tratado asuntos como la aprobación de avance del Plan Especial de Protección y Catálogo de los Sectores Albaicín y Sacromonte. Esta medida tiene como objetivo principal el que se abra un proceso de participación vecinal de colectivos, de instituciones y de grupos políticos durante los próximos tres meses, para realizar sugerencias al contenido del avance. Se ha realizado una instantánea que se ajusta a la realidad de las parcelas del Albaicín, que se podrá consultar en el portal de la transparencia del Ayuntamiento. Con la idea de que sean los vecinos los que puedan acudir a la página web del Ayuntamiento, es decir, aquí está mi propiedad, mi propiedad aparece con este registro y resulta que mi propiedad ya se ha convertido en una vivienda turística o se ha convertido en un espacio hostelero o sigue siendo una vivienda pero tiene una protección que no es la que recogía o no es la que recogemos nosotros. Ahí vamos a descubrir incluso si algunos aumentos de volumen en algunos edificios se han hecho con licencia o se han hecho sin licencia, es decir, que vamos a descubrir también edificaciones que sean ilegales. Desde la Concejalía de Urbanismo se apuesta por la conservación del barrio, las edificaciones y los elementos urbanos existentes, para no seguir perdiendo catalogación en el barrio. La Junta de Gobierno Local también ha aprobado en cultura la celebración del concierto 50 aniversario de la Tuna de Arquitectura Técnica de Granada. Se va a hacer el próximo 8 de junio en Las Pasiegas durante todo el día, yo creo que va a ser muy vistoso ver ahí los tunos de esos 50 años y bueno, al final lo que queremos promover y acercarse a también esa parte también intrínseca de la cultura de Granada con una ciudad universitaria que es la Tuna y creo que va a ser también algo de interés cultura para la ciudad que lo que hacemos es ceder el espacio de Las Pasiegas. Además, se ha aprobado el expediente relativo al contrato de obras de soterramiento de contenedores de residuos con un importe de 71.620 euros, del que el 80% se pagará con fondos europeos y la convocatoria de subvenciones vecinales. Más espacios para sillas de ruedas en Mariana Pineda, lugares reservados en los cortejos de tres hermandades o la cesión del palco oficial a colectivos sociales son algunas de las propuestas que consolidan la Semana Santa de Granada como una de las más accesibles de toda España. Una Semana Santa accesible que incorpora más espacios en la carrera oficial reservados a personas con movilidad reducida como el situado en la subida de la plaza de Mariana Pineda junto a Ganivet, con capacidad para 25 sellas de ruedas y acompañantes. El nuevo espacio se suma a las dos zonas ya establecidas en años anteriores, una en la esquina de Almona del Campillo y la otra en Ángel Ganivet. Ambas tienen capacidad para cinco personas con movilidad reducida y un acompañante por cada una de ellas. Otra de las novedades son los espacios reservados a personas con movilidad reducida en los cortejos de tres hermandades. E incluso con algunas de las hermandades, y quiero reflejarlas, como la hermandad del Gran Poder, que permite en la zona de la salida de la Esperanza un lugar especial y privilegiado para poder disfrutar de la salida de la Esperanza en Santa Ana, la hermandad de San Agustín, que en la calle San Antón también dispone de un sitio especial, o la hermandad de la Paciencia y las Penas, que en el entorno de la iglesia de San Matías también dispone de un sitio especial. El programa mantiene la celebración de talleres y actividades multisensoriales, basados en experiencias táctiles, olfativas y sonoras, dirigidas a acercar la Semana Santa a personas ciegas o sordas. Aparte de hacerlo abierto y atendiendo a cada una de las capacidades diferentes, de hecho hemos hecho famosa a Esther porque ha sido la primera intérprete del mundo a interpretar una saeta, lo digo entre otras muchas cuestiones y además trabajamos como sabéis para personas con discapacidad visual, personas con la capacidad auditiva reducida a través de intérpretes de lengua, o personas con discapacidad intelectual y cognitiva a través de la adaptación de contenido. El palco oficial del Ayuntamiento de Granada en calle Ganivet volverá por tercer año consecutivo a abrirse al uso de miembros de distintos colectivos y asociaciones sociales vecinales de la ciudad. Y un año más la web municipal acogerá una nueva edición de la guía de la Semana Santa accesible. Teníamos una deuda pendiente este año atrás que era la accesibilidad cognitiva a nivel transversal. Los propios colectivos, especialmente Granada aún, estaba año tras año, R que R, diciendo lo de accesibilidad cognitiva y este año hemos dicho, venga, nos vamos a empapar de accesibilidad cognitiva. Es verdad que era uno de los tipos de accesibilidad que teníamos más pendientes y hemos tenido una gran apuesta, tanto una versión de la guía, un extracto de la guía en lectura fácil. Una exposición con las imágenes más destacadas de la Semana Santa engalará un año más la tribuna oficial de la calle Ganivet. El inicio de la carrera oficial de la Semana Santa vuelve a convertirse en una gran exposición al aire libre para disfrutar de las imágenes de algunos de los fotógrafos más prestigiosos de la ciudad. Desde hoy y hasta que quiten las tribunas, las hermandades y cofradías serán protagonistas tanto a un lado como al otro de la calle. A espaldas de los palcos para convertirlo también en una zona de recorrido y atractivo en la cual las imágenes seleccionadas, 19 imágenes seleccionadas junto con la Real Federación, permite también disfrutar de algunas de esas imágenes singulares, especiales que ofrece Granada durante la Semana Santa. Creo que además hay que felicitar el magnífico trabajo de la Real Federación y también de quienes son protagonistas de estas imágenes, que son los fotógrafos locales que se convierten ya yo creo que prácticamente en los ojos de miles de personas que durante estos días van a visitar nuestra ciudad. Además de la exposición fotográfica también ha habido oportunidad de hablar de una de las cuestiones que más preocupan a los cofrades en estos días, el tiempo. Con esto pues ya con las mariposas en el estómago esperando que esto empiece y funcione y como también ha dicho antes nuestro alcalde, el botón del buen tiempo está dado, o sea que de domingo a domingo ya lo tenemos asegurado. Excelentes datos de previsión de ocupación hotelera tanto en la capital donde se espera un 85% como en el resto de la provincia que ya ronda el 80% de media para la Semana Santa. La provincia de Granada afronta la Semana Santa con una media de ocupación hotelera del 70% que asciende en la capital al 85% y en Sierra Nevada y la costa tropical al 80%. Son datos facilitados este viernes por la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, que ha subrayado que las previsiones de ocupación son buenas ligeramente por encima a las del año pasado en dos puntos en la capital. En la ciudad de la Alhambra los establecimientos del centro de la ciudad son los que tienden a mejor ocupación, esperándose como es habitual un repunte en la misma entre los próximos jueves y sábado. En la provincia son también los días grandes de Semana Santa y este fin de semana la mayor fortaleza de este periodo vacacional de primavera. Por zonas en el poniente hay un 57% de ocupación, en Guadix y el Marquesado un 59%, en el altiplano Baza y Huescar un 69% y en la Alpujarra un 58%. Mayor afluencia de turistas se espera en la costa tropical con un 79% y Sierra Nevada en condiciones magníficas para la práctica del esquí con un 80%. Son datos tomados con base en un sondeo realizado entre los pasados lunes y jueves para el periodo comprendido entre este viernes de Dolores y el próximo domingo de Resurrección. Los empresarios han advertido de que hay síntomas de ralentización en el cliente nacional, pero han explicado que en cualquier caso los visitantes de España y en concreto en Andalucía siguen constituyendo un segmento estratégico para el destino turístico granadino. El tipo de cliente es muy variado, con una importante presencia de familias, han agregado desde la Federación, que han señalado que esperan una semana muy importante para Granada y su provincia y que estos buenos datos se trasladen a la hostelería, con un mayor gasto de los viajeros y un aumento de la rentabilidad de los establecimientos. La Granada Car, el bono turístico para visitar la capital, ha aumentado sus ventas un 84% con respecto a la Semana Santa de 2018. Las oficinas de turismo han agotado todo el cupo de tarjetas disponibles, un total de 6.056 bonos, de los que una cuarta parte corresponden a la modalidad pernocta, que permite incrementar el número de días de estancia en la capital. El alcalde, también sobre turismo, se ha referido a los buenos datos de marzo en el aeropuerto de Granada con un 18,5% más de pasajeros, consiguiendo su mejor cifra en marzo desde 2008. Ya se han vendido todos los Granada Car, incluso hemos tenido que aumentar en colaboración con la Alhambra la venta de Granada Car, que estimamos que va a permitir prácticamente un lleno durante toda la Semana Santa de nuestra ciudad, pero lo más relevante es que la Granada Car lo que permite es que los turistas que visitan Granada estén más tiempo en nuestra ciudad. Este viernes de Dolores hasta cinco han sido las procesiones infantiles que han recorrido las calles de la ciudad desde distintos barrios granadinos. Recorremos algunas de ellas en las que los más pequeños han sido los auténticos protagonistas. Dos pasos, portados a costal, tramos de nazarenos con túnicas bex y negras, de capa como corresponde a un barrio, y muchas ganas de formar a los jóvenes en la tradición cofrada y granadina, es el resultado de la procesión infantil que esta mañana ha recorrido las calles del Realejo. Ha salido del Colegio Virgen del Rosario de la calle Santiago. Llegar a los 50 años, pues se decidió darle cuerpo. Empezar, pero bien, con todo lo que implica el barrio Realejo, un barrio de cofradías. Y pensamos hacerla este año con ese motivo, siendo la primera salida, pero pensamos que vamos a seguir todos los años. Estos niños y niñas han formado parte de un numeroso cortejo diseñado siguiendo los cánones más exactos de una procesión de Semana Santa. Todos han disfrutado mucho a los zones de la banda de las tres caídas. Es una gran tradición y me llego al perro, por eso me corre. Me gusta mucho llevar a la Virgen. Porque quería conocer a Jesús y a la Virgen mejor. Para todos los que nos han ayudado a conseguir esto, ¿eh? Todos por igual, valientes. ¡Aten! Una cita que por primera vez ha llevado a los titulares de esta hermandad dominica hasta el Campo del Príncipe, Escuela de Jóvenes Cofrades, para nuestra Semana Santa. Es la cantera de lo que es nuestra Semana Santa y va a ser en el futuro. Estoy convencido y así está demostrado que desde que hay procesiones infantiles tenemos mucha más gente en nuestros cortejos. Entre otros puntos de la ciudad, las cofradías infantiles han llenado barrios como el Albaicín, Severo Ochoa o la Plaza de Gracia, partiendo desde el Colegio Virgen de Gracia este otro cortejo que estaba integrado por alumnos que han trabajado con utensilios domésticos para reciclarlos y crear los enseres de una procesión. En esta ocasión, los dos pasos llevaban la música de la agrupación musical Dulce Nombre. Las procesiones de vísperas en Granada tienen, por tanto, sello infantil. La concejala no escrita, Pilar Rivas, ha pedido al patronato de la Alhambra y al general IFE que paralice las talas en el entorno del monumento, afirmando, además, que el consistorio está creando falsos consensos relativos a posibles inundaciones. Que el Ayuntamiento proteja el patrimonio natural y reconsidere el proyecto Cármenes del Darro y que el patronato de la Alhambra y el general IFE paralice de inmediato las talas en la ladera de la Alhambra. Han sido las peticiones de Pilar Rivas, concejala no escrita, afirmando que las talas que se están produciendo en la zona son innecesarias, y que la reconstrucción de la acequia de Romaila y la rehabilitación del Hotel Reuma se enmarcan en un proyecto invasivo e inexacto que reincide en la cultura del asfalto. Pedimos al patronato de la Alhambra, como decimos, que paralice de inmediato las talas. La gestión del arbolado, un arbolado que debe estar catalogado e inventariado, debe contar como mínimo con la participación ciudadana y la debida publicidad, antes de acometer ninguna actuación. Por su parte, el ayuntamiento tampoco está demostrando mejores cuidados, mejores actitudes, creando falsos consensos relativos a posibles inundaciones en el río, pero que acometen talas de árboles que suponen la mejor sujeción al terreno. Es algo como poco incomprensible. Unidas Podemos apuesta por una ciudad limpia de humos, reforestación de zonas libres y transporte público híbrido, entre otras muchas medidas dentro de un plan de trabajo que han llamado Granada Ciudad Verde y Saludable. Trabajar por resolver el problema de la polución para conseguir que Granada deje de ser una de las ciudades con mayor nivel de contaminación es una de las propuestas de Unidas Podemos a la Alcaldía de Granada. A la propuesta del Anillo Verde, unen también la iniciativa Granada Ciudad Verde. Destaca los aparcamientos disuasorios en las principales entradas de la ciudad, destaca también el hacer un gran perímetro peatonal en la ciudad, intensificar la peatonalización existente y está el ir sustituyendo los autobuses que se vayan, digamos, jubilando. La candidatura que encabeza Antonio Cambril propone la creación de un gran parque entre Bobadilla y el Cauce del Beiro, con 30 hectáreas, y que conectaría la ciudad con la vega, poniendo en valor este espacio que, afirman, actualmente está desaprovechada y abandonada por parte de las administraciones. La fuente viene efectivamente en el tráfico, no obstante habría que corregir también pequeñas entradas, como antiguas calefacciones a gasóleo que deberían ir siendo progresivamente sustituidas. La propuesta se amplía con la creación de huertos urbanos y periurbanos, ecomercados y educación ambiental. La Junta de Andalucía impulsa en la provincia la depuración de aguas residuales con la firma de dos nuevos contratos de obra por valor de 10 millones de euros, unas actuaciones que beneficiarán a una población de más de 12.300 personas. El delegado del Gobierno, Pablo García, acompañado de la Delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, María José Martín, han dado a conocer las últimas novedades en lo referente a la depuración de aguas residuales de la provincia de Granada. Lo hacen coincidiendo con la firma de varios contratos. Uno que da luz verde a la redacción del proyecto de colectores y ejecución de obra de la EDAR de Huetortaja y Villanueva de Mesía, y otro para las obras de ampliación del colector de Cullarvega para el traslado de aguas residuales a la DEEDAR de Los Vados. Con ello iniciamos un proceso de implantación y, sobre todo, de construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales, de tratamiento de aguas, y con ello conseguimos dar salida a uno de los problemas más grandes que tenía nuestra provincia, sobre todo porque venimos recaudando dinero, se venía recaudando dinero por la anterior administración, y no se había hecho absolutamente nada. Esta actuación beneficiará en torno a 12.300 personas, vecinos de los municipios de Cullarvega y Vegas del Genil. De una población importante que se va a ir a multiplicar en el momento que las obras también van a dar solución al aguas residuales a medio plazo, de las Gavias, Churriana, Ojíjares, Alendín, es decir, toda lo que es la agrupación de vertidos del río de Ilar. Y, por deciros también un dato fundamental, es una obra bastante innovadora, porque no podemos olvidar que estamos hablando también que uno de los puntos fundamentales del nuevo Gobierno y de la Consejería es el desarrollo sostenible y medioambiental. El importe de esta inversión asciende a la cantidad de algo más de 9 millones de euros. La plantilla de Endesa se une en una primera huelga general en solitario y simultánea en todos los centros de trabajo. Se trata de una huelga histórica convocada de forma unitaria por las tres secciones sindicales. En Granada se han concentrado en la Plaza del Carmen. Por primera vez la plantilla de Endesa se ha unido en una huelga general y simultánea en todos los centros de trabajo. Reivindican un convenio digno que sirva para recuperar el poder adquisitivo en línea con las empresas del sector y el rescate salarial de los nuevos ingresos. Desde la empresa aseguran que volverán a la negociación cuando las propuestas no supongan reducciones de derechos laborales, económicos y sociales tanto para la plantilla como para las personas ya jubiladas. Acuerdo de garantía, convenio de larga duración, revisión económica, conciliación, formación, carrera profesional, la estrategia de desmantelamiento y descapitalización de la compañía, la ausencia de un proyecto global de futuro que permita la viabilidad y estabilidad de la empresa y que suponga estabilidad en el empleo de personal propio y de las contratas. Denuncian además la decisión unilateral de la empresa de suprimir los beneficios sociales de la plantilla y la ausencia de un plan de reindustrialización para las comarcas afectadas por los anunciados cierres centrales debido a la transición energética. La residencia de mayores perpetuo socorro ha sido acreditada con el certificado de excelencia por la Sociedad Española de Geriatría y Geontología. Con ello se convierte en la primera y única de España que recibe este galardón. Hoy la residencia perpetuo socorro que se ubica en Santa Fe estaba de fiesta y es que ha sido acreditada como centro con nivel de excelencia por la Sociedad Española de Geriatría y Geontología. Nosotros nos gusta valorar cómo se sienten las personas, tanto las que viven aquí y las que tengan que sentir que esto es su casa y cómo se sienten las personas que trabajan con esas personas a las que cuidan. Por lo tanto, nuestro sistema de acreditación está muy basado en la atención centrada a las personas, no tanto si hay una ventana de un color o una ventana de otro, porque eso, al fin y al cabo, no determina la calidad de los cuidados. Esta es la primera vez en España que se otorga este certificado. Esto no es posible, este sistema de acreditación no es posible, es muy exigente y sin lo que es la apuesta decidida por parte de todos los que formamos esta comunidad, insisto, nuestros residentes, por supuesto, nuestros trabajadores y nuestros familiares, es imposible conseguirlo. Pues tenemos 146 residentes y tenemos una plantilla aproximadamente de 100, cercano a los 110 trabajadores. Aunque siempre será insuficiente, siempre va a ser insuficiente el personal que tengamos en un centro, pero tenemos unas ratios muy elevadas de personal. Con este nivel de excelencia, otorgado por la Sociedad Española de Geriatría y Giontología, la Residencia Perpetuo Socorro se convierte en un referente y modelo a seguir de España. Para mañana sábado, una propuesta muy interesante en el Palacio de Exposiciones y Congresos, la Misa Criolla de Ariel Ramírez. Fruto de un meticuloso trabajo musicológico y de producción para presentar los ritmos y sensaciones de la obra inmortal de Ariel Ramírez en su instrumentación original, esta versión llega arropada de arreglos originales e instrumentos construidos a mano para esta gira, junto con un impresionante elenco de más de 70 integrantes entre músicos, solistas y coros. Primeras voces, corales y solistas líricas se unen a Albaladre, conjunto líder mediterráneo en música étnica, para presentar una de las obras cumbres de la hispanidad universal en toda su variedad musical y expresiva, a partir de las 8 de la tarde con entrada entre los 12 y los 16 euros. Llega el primer fin de semana de la Semana Santa, vamos a conocer qué tiempo nos hará. La previsión meteorológica para el fin de semana nos ofrece cielos poco nubosos o despejados. El inicio de la Semana Santa se prevé con temperaturas en ascenso localmente mínimas sin cambios. Los vientos, variables flojos, tendiendo por la tarde a la componente oeste y arreciando al final en el litoral. Y nos vamos con la música de la joven cantante jiennense Carmen Caire, que ofrecerá un concierto mañana sábado en La Tertulia. Canta autora con tendencias flamencas y una voz dulce, está llamada, según la crítica, a ser una de las mejores voces del país. Buenas noches y a pasar buen fin de semana. La niña tonta que creía en tu bella historia y hoy se yace en este amanecer. Ahora solo te pido algo nunca cumplido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!